A pesar de todo, de todo lo que yo sufrí Todavía lamento aquel día cuando te perdí A pesar de todo, de todo lo que tú que pasas Todavía te amo y ni por un minuto Yo te pude olvidar Todavía te amo y ni por un minuto Yo te pude olvidar A pesar de saber que el amor de los dos Siempre estuvo prohibido Y todo lo que hicimos fue muy escondido Para no hacer sufrir a quien vive conmigo A pesar de saber que vivimos un día un amor dividido Sin embargo, mi amor, haberte conocido Fue la cosa más linda que a mí me sucedió A pesar de saber que el amor de los dos Siempre estuvo prohibido Y todo lo que hicimos fue muy escondido Para no hacer sufrir a quien vive conmigo A pesar de saber que el amor de los dos A pesar de saber que vivimos un día un amor dividido Sin embargo, mi amor, haberte conocido Fue la cosa más linda que a mí me sucedió Fue la cosa más linda que a mí me sucedió ¡Gracias!